Música Todos los viernes a las 19 horas, en el Hall Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el Centro de Política y Territorio de la UNAJ, ofrece clases gratuitas de salsa y bachata. Las clases están pensadas para las personas que nunca tuvieron la posibilidad de ir por una cuestión de tiempo o por una cuestión económica. Las clases son gratuitas, estamos los viernes a partir de las 19 y la verdad que se llena lo que es el Hall de la Universidad. Tenemos tanto chicos de 20 años como personas adultas mayores que nos están acompañando. Entonces, a medida que se van integrando, la dinámica va creciendo y nos vamos adaptando de acuerdo a los alumnos que tenemos. En mi caso, lo que es el baile, he pasado por diferentes profesores y todavía sigo capacitándome. Y lo que es devolver a los chicos, la verdad que es algo muy gratificante. El hecho de bailar nos despeja la mente, bailar en salud. Que todos tengamos las mismas posibilidades para hacerlo es algo que no se puede explicar. Las clases, que están abiertas a la comunidad, convocan a realizar una actividad divertida, pero que además se transforma en un hábito saludable. ¡Gracias!